No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla, tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces cómo puedes sentirte pobre y desdichado, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos, no caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones, además no es tan malo vivir solo, yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiera ser y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para mí. No estás deprimido, estás distraído. No estás deprimido, estás distraído, estás distraído. Gracias por ver el video. 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 No estás deprimido, estás distraído. No estás deprimido. No estás deprimido, estás distraído. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.